A la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, nuestros guerrilleros, que también había montos del PRTR, traerlos acá en estas imágenes. Ellos son nuestros compañeros que pusieron el cuerpo allá en el monte, y hay más de mil compañeras. A veces son olvidos impensionados, estos no. Nosotros los traemos a la memoria y verdaderamente cuando estemos reunidos así, hay que traerlos siempre. Presente la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, ahora y siempre.